Puedes ser Que Dios me deje cuerpo a tierra Con el corazón te pierda Aún así te encontraré Puede ser Que venga el día de costado Puede ser Que me arrodille el dolor Puede ser Que se amontonen los pecados En un cielo abandonado Si tú estás Me quedo yo Puede ser Que el mar me azote De repente Si me arrastra la corriente Que me deje Donde estás Puede ser Que el rardo Venga envenenado Que me arranque de tu lado Aún así te encontraré Otra vez Puede ser Que venga el día de costado Puede ser Que me arrodille el dolor Puede ser Que se amontonen los pecados En un cielo abandonado Si tú estás Me quedo yo Puede ser Puede ser Que el amor Es una guerra Dentro y fuera de esta tierra Si tú estás Me quedo yo 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 Bueno, también os acordáis seguro De la otra que decía Aferro lento tu mirada Aferro lento tu mirada Vamos lavando esta locura Con la fuerza de los vientos Y el calor de la ternura Y el calor de la ternura Por armas Y el calor de la ternura Amor Cuando me amas Aferro lento Revoltosas Cada vez Que parece mariposas Se cargan por debajo De la ropa Y van dejando Sentimiento, amor forjado a fuego Amor forjado a fuego Amor forjado a fuego Lento Lento ¿También se acuerdan de esta? Que te vayas bonito Mis mejores deseos Que en la vida recorra lo que siempre es de bueno Que te vayas bonito Que te vayas mal Y que el tiempo te deja donde tengas que estar Quisiste ser universal Eclatando mis sueños Que Dios te proteja la celda De tu soledad Yo me voy a cantar El campo Guardaría la manera Deseo que todo te vaya de misión Me voy a intercambiar Me voy a pedir cantidad Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No está lo visible Así que no vayas Que patino estoy Por poder parecer Que este amor Anta de un destino Te vine Te vine muriendo De ese amor Que nos lleven Que nos lleven los vientos Te extraño Con el soledad De ese sueño Y somos dueños De ese sueño De ese amor Inegociable De cariño De reivindices Y de besos ignorables Este amor Me va a fuego Con el aire Y un te quiero Y te repite que Si quieres las estrellas Vuelvo al cielo Y se podrá caer el mundo Se podrá romper entero Y se podrá desdibujar Y dibujar Todo de cero Pero nunca se podrá Tornar lo que te quiero Ni el diablo con sus ceros Ni el mismo dios del cielo Que hay detrás Del abracero Con el norte Te extraño Con el sol en la mirada Con las luces apagadas Cuando no te puedo ver Amor Te extraño En la memoria de la piel Te extraño Del derecho y del rey No sabes bien Cuanto te extraño En el corazón Del alma Donde todo se desalma Cuando no te puedo ver Te extraño En la memoria de la piel Muchísimas gracias Levantarme de la cama Y empezar No olvidarme de la piel No tirarme del sofá Apuntarme en el recuerdo No olvidarme de olvidar No olvidarme que Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Me he mirado Del derecho y del revés He borrado La memoria de la piel He llamado a la cordura Y me ha vuelto a recordar Y me ha vuelto a recordar No olvidarme que Te tengo que olvidar No me hundo No me rindo fácilmente De sacarte de los sueños No olvidarme de olvidar No olvidarme de olvidarte Si te he visto o no Me acuerdo Que llegaste Que te quise Que rompimos Que te fuiste Que te fuiste Que hoy no pasa Hoy te saco de los sueños Y no me olvido de olvidarte Que si te he visto No me acuerdo Ni cuando llegaste Ni cuando te quise Ni porque rompimos Ni porque te fuiste Ni porque te fuiste Ni porque te fuiste Ni donde demonios Me vuelvo a tatuar No olvidarme de olvidarte Te tengo que olvidar Que llegaste Que te quise Que rompimos Que te fuiste Que te fuiste Muchísimas gracias Te quiero que me haces el sol Me haces de amor Que te quiero que te fuiste Que te fuiste Que te fuiste Que te fuiste Si tú y yo no somos tú y yo, no somos nadie, de nadie, las huellas del aire, si tú y yo no somos tú y yo, no somos nadie. Es que es un paraíso que tiene sin que apagar, rompiendo el corazón contra el sol, este cielo es de un Dios que no va a vivir y yo no creeré esto, prefiero que me hagan amor, los pelos que me hagan amor, prefiero que me hagan amor, prefiero que me hagan ese sol, no me ardes de amor, inmolable, de amor, inmolable, de años, de tiempo, de tanto que siento, si tú y yo no somos tú y yo, no somos libres y precios, en amor de besos, si tú y yo no somos tú y yo, no somos nadie. Es tu paraíso que tiene sin que apagar, rompiendo el corazón contra el sol, este cielo es de un Dios que probablemente y yo no me merezco, prefiero que me hagan amor, los pelos que me hagan amor, prefiero que me hagan ser sol, no me ardes de amor, inmolable, Hacerme inolvidable Y se los quebran, amor Se los quebran, amor Y se los quebran, amor Se los quebran, amor Tú y yo somos tú y yo No somos tú, oh, yo, somos tú y yo No somos tú, oh, yo, somos tú y yo No somos tú, oh, yo, somos tú y yo No todos los vientos se merecen un vuelo No todos los reyes merecen un dios No todos los peros se merecen un infierno No todos los ríos merecen un calor A veces me pregunto si será Yo no me vendo Te quiero que me das Te quiero que me das Amor Te quiero que me das Te quiero que me das Te quiero que me das Amor Te quiero que me das Se los quebran, amor Te quiero que me das Amor Se los quebran, amor Perú No todos los ríos merecen un vuelo Amor No estamos tú y yo No todos, ok, yo, somos tú y yo No ¡Ja! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Echo! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Tacique! Gracias.